Hey que tal chicos, soy Steve Flerk Walker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar Hey que tal chicos, muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale en el cuarto episodio Y vamos a ver, que es lo que hicimos, tenemos que, a ver, a ver, misiones, misiones, por favor Misiones, habla con la rata prisionera Un momento La rana tiene la llave, vale, eso lo hemos visto Pero, es que tenemos tantas misiones que hacer Tenemos que volver a la cárcel, tenemos que volver a donde estábamos De unes rosas, estamos en proceso Vale, vale, vale Ahora viene, ¿no? Si, viene, cuando vuelva nos vamos Vale, esto es interesantemente interesante, quiero hacer una cosa, quiero escucharme un poco mejor por aquí, a ver Ahora, ahora, a ver, a ver, a ver, ahora me escucho bien, vale Salimos, salimos, corriendo, 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 corriendo Vale, tenemos que volver a la cárcel, ahora para volver a la cárcel, madre mía Vale, aquí está el señor, aquí está uno de los señores Y nos podríamos pirar perfectamente, pero... Que se vaya, que se vaya Si yo quiero salir ¿Puedo salir? ¿Me han cerrado ellos la puerta? ¿Puede ser? A ver, de verdad no me vas a ver aquí delante A ver, me han cerrado la puerta, pero yo puedo salir Eres un poco tonto por no verme aquí, ¿no? Un poco tonto del culo Vale, sí, me han cerrado la puerta ¿Otra vez? Tokiski me está buscando, pero Tokiski Y aquí no me van a ver, ¿no? Muy bien, muy bien Eso debería ser un poco más difícil, la verdad que sí Pero... Así es, tenemos que volver Hola ¿Buscas algo? No Sigue buscando tu martillo Has hablado con los dos ratones que están en las celdas de aislamiento Que hay hacia la puerta principal No me sorprendería nada de lo que hubieran cogido ellos Veamos, pues, ¿necesitas algo? No, tío Solamente quería ser simpático Y hierros Vale Pues, ¿cómo nos habíamos quedado? Ah, y necesitamos vendas, ¿no? Vendas Velas Podemos coger bien Velas 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 Para las palmatorias Vale Creo que vamos a darnos bastante prisa A ver, calabozo Pero, ¿esto era un atajo que habíamos hecho? ¿O qué? ¿Qué era esto? Ah, sí, sí que era un atajo Ostras Pues lo tenemos muy bien Lo tenemos muy, muy bien Esto era el aceite también Palos Oh, acabo de ver una cosa Que no había visto antes Una escalera aquí No me había fijado Wow ¿Qué habrá? Ahora aquí hay un tesoro de la hostia ¿Lo del pirata? A lo mejor está lo del pirata Florines Más florines Pero a ver Yo no quiero florines Yo quiero Saber ¿Qué es lo que hay aquí abajo? O O no sé ¿Algo? Pero no quiero florines Solamente había los florines Pues bueno Nos conformaremos con eso Pero No hay nada atrás Ni nada, ¿no? No Una caída al vacío Básicamente Pero sí Sube tía Sube ratita Ven, ratón Una ratita Muy bien Let's continue ¿Aquí había alguien? Sí, había un tío aquí Ya me acuerdo Setas ¿Tú todavía sigues dormido? Me cago en Guarro ¿Dónde debe estar La habitación secreta? Lo de la palmatoria Vale Hemos sido veloces Como rayo McQueen Se lo pone así A mirar En plan Hola ¿Qué es esto? Un momento Vale Y solamente ha ido hacia allí Vale Esto debe ser el atajo Porque había como dos grilletes Han dicho Donde estaba La zona oculta Pero no creo que sea Aquí, ¿no? No lo sé Vale Aquí él está dormido Podemos quemar esto, ¿verdad? Se van a encontrar los otros de frente ¡Hostia, qué susto! ¿Te lo imaginas? Se dan un susto entre ellos En plan ¿Dónde está la rata? No lo sé Madre mía ¡Tontos! Que sois más tontos Que yo que sé Pero Con esos ojos sedientos de sangre ¡Dais miedo! A ver Puerta secreta Debe estar más adentro Más adentro Seguramente Ese se ha ido otra vez A sobar, ¿verdad? Vaya Faltaría más Quiero quemar la que tiene al lado Pero no puedo Bueno, poder puedo ¡Te cago en la leche! ¡Se corren por tu vida! A ver, a ver, a ver Aquí Bien ¿Dónde está la rata? Y se vuelve Vuelve a dormir No cierres la puerta No hay nada Vale A ver Vamos a ver Una puerta Escondida Tras Hombre, la rana La rana Con esta tenemos que hablar Anoche soñé con el lago Me ahogaba Y había un ratón Un ratón que se ahogaba Y aquí estás Me han dicho que tienes la llave De las alcantarillas ¡Ajá! Una llave Igual la tengo, ratoncillo Igual la tengo ¿Me la das? Puede ser Si me das la contraseña Puerro Nabo Calabacín ¿Me está dando la contraseña O la lista de la compra? No tengo ni idea No me dicen nada En fin, la llave está en mi orinal ¿En serio? Antes no estaba La ha cacado Ahora sí Muy bien Llave de las alcantarillas ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiene el día de gracias! ¡Tío! ¡Un rata! ¡Ja! ¿Sabes? A ver Estandarte ¡Qué malo! Que te dan puntos Te dan cosas Vale Hemos hablado con Este Vale Esta era la puerta ¡Uh! ¡Trampas! A ver ¿Podemos encender esa vela? Mira que bien Pero tenemos que ir con cuidado Porque aquí no No debería haber Ra... ¿Arañas? Cuidado donde pisamos ¿Eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué mala pinta! Pero esa seta Tiene muy buena pinta ¡Ostras! A lo mejor Con un palo No tengo palos Podríamos romperlo Podríamos... 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 ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Deben ser solo de luz Esto debe ser un atajo Para luego Y... Vamos a ir con el farol Mejor, creo Creo que iremos mejor A menos Luego eso puede recargar Que las velas también No, no, no ¿Sabes? Palo y florines Bien Guardamos aquí en un momento Porque, joder Hemos encontrado Una zona nueva Partida guardada Por si acaso Nos destrozan el culo Por aquí... ¡Ostras! Otra llave La de la destilería ¿Hay alguien nadando Por aquí abajo? ¡Uy! Uy, 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 uy ¿Qué es eso? Un pez Pescaíto frito Vale, ¿por dónde? Se supone que tenemos que ir Quiero ir para allá Nos ha destrozado ¡My God! Menos mal que hemos guardado La partida Pero Eso Lo deberíamos poder Abrir, ¿no? Al menos ese mecanismo Para tener como una especie De atajo Vamos a ver Y esto Este veneno También no tiene Muy buena pinta Nos piramos Nos piramos Pero ya Ya vendremos En otro momento Bien ¡Uh! Nos ha quitado vida Vale, no me había fijado Nos ha quitado vida Inventario Nos ponemos dos escarabajos ¿Qué te parece? ¿Y ese? ¿Cuál ha sido? Ese atajo que hemos abierto El de allí ¡Oh! Muy bien ¿Vale? ¿Y esto dónde pega? ¿Florines? Pero se escuchan muchas moscas Nada más Qué raro este atajo Solamente lleva aquí No podrías No sé Venga, atajo La puerta Parece un calabozo De algún sitio ¡Estoy a salvo! ¡Ay! ¡Pringado! A ver A ver Vamos a intentar Evadirlo ¡Olé! El salto del ángel Vale Y aquí estaba lo de las trampas ¿Verdad? Sí Vale Hemos venido por allí Vale Por aquí abajo también parece Que no tiene Del todo buena pinta Bien Pues no hemos ido Por la parte de la derecha Espera 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 Hemos venido por aquí Hemos editado esto Y hemos ido Por Aquí ¿Verdad? Por aquí abajo no hemos ido ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuántas trampas! A ver Voy a probar lo que he dicho antes A ver si funciona ¡Estaba segurísimo! Ya en teoría Muy bien Algo raro Tiene que haber aquí dentro Aquí abajo Vale Por ahí de momento No me quiero meter Este estandarte Parece de los nuestros O de los buenos Otra puerta Que la podemos abrir Mira que bien ¿Dónde he encontrado? Tu farol está vacío Pues muy bien Y encontramos un cofre Con Túnica de brigadista Mira que bien Muy muy bien Aquí parece que había también Un herrero O algo por el estilo Porque Uf Los han torturado También ¡Oh! Está aquí arriba ¿No tengo palos? Para tirarle Para mirar de Qué lástima Porque seguro Tiene otra pie Tiene pañuelo Tiene algo Palos 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 Mira que bien Estaba seguro Palos 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 Z Camer Sí Camer Sí Y Nada más Vale Vale Algo nos estamos dejando Diría yo No hay nada aquí dentro ¿Verdad? No Bueno Vamos a ir de aquí Al menos Hemos hecho ya Lo que parecía Que teníamos que hacer Más setas A la ratita Le encantan las setas Podemos quemar Este estandarte ¿Cuántos puntos tenemos? Por cierto Bastantes 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 Mira que bien Y aquí Otra botella Que matribas Tenemos un mapa De las alcantarillas Mira que bien Que no lo usamos Prácticamente este mapa Pero bueno Esto es un poco raro También esta subida Aquí Vamos a ir Por la parte de abajo Creo ¿Qué os parece? ¡Oh! Araña muerta Incluso muerta Provoca padobor Joder que sí No puedo pasar ¿No hay nada Por aquí detrás? No, no Uf Qué mal rollo Me dan Por si no lo sabéis Bastante mal rollete Las arañas Por aquí es donde Hemos ido antes ¿Verdad? Sí Ya que estamos Que vamos Algún que otro De esto Sí, por aquí abajo A ver qué tal Vale Nos va quitando vida Pero tampoco Nada del otro mundo Ah Que son estas plantas Lo que hacen el veneno Vale Vamos a ir por la parte de arriba A ver si nos falta algo más Un momento Algo escondido Tiene que haber aquí Por pelotas ¿Hemos visto todo ya? Parece poco ¿No? Por aquí creo que no habíamos venido Voy a ver La hostilera Muy bien Aquí hay Esta puerta Vale Y nada más Aquí dentro Parece Vamos a ir a la parte de abajo Donde estábamos antes Vale Esto era de aquí Vamos a coger la palmatoria Para al menos ver un poquitín Y aquí es donde estábamos antes ¿Verdad? Acierto Y lo que me joden Son los peces estos Vale Vale En teoría Bien Ya no hacen veneno Vale Corre 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 Los rines El pez está viniendo Escóndete Que no te vea Y oíete para la derecha más florines vale, la rejilla de abajo vale, vamos a hacer una cosa que nos hemos dejado la parte de dentro vale, que se vaya bien quiero armas o quiero algo para enfrentarme a estos bichos ya se ha ido ¡Ostras, Pedrín! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Un momento! Una abajo y una un poco así, ¿verdad? Vale, esto es lo que nos ha la de la izquierda así y otra mirando a las siete ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estamos en otra! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Qué chulo el juego! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Otra, otra ratita de estas! ¡Perfecto! ¡Y mira quién tenemos aquí! ¿Esto es la destilería? ¡Vámonos! Vamos a guardar la partida porque madre mía ¡Qué pasada! ¡Qué guay! Cuando llevas un buen rato buscando y buscando y encuentras a alguien ¡Eso mola! ¡Mola mucho! ¿Y el tío no se ha dado cuenta todavía que estoy por aquí? ¡Dame tu queso! ¡Tarro, queso, carta! Se lo estoy robando todo y el tío debe estar en plan ¡Eso mola! 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 ¿Dónde has estado? Llevo horas esperándote ¡Lo sabía! ¿Esperándome? ¡Sí! ¡El maestro! ¡El maestro! ¡Ojo! Me dijo que vendrías hoy por la tarde Empezaba a creer que las sanguijuelas habían acabado contigo En fin ya estás aquí Eres poquita cosa ¿verdad? Patas suaves brazos débiles pero tienes todos tus miembros supongo que valdrás ¡Qué guay! ¡Venga a trabajar! Le prometí al maestro que la siguiente remesa iba a estar lista a tiempo para la revolcadera Y yo Faustus Roth siempre cumplo mi patada No te fraudaré señor Eso ya lo veremos Ahora tengo que atender unos asuntos en otra parte así que necesito que te quedes al mando mientras no estoy Es una fase crítica de proceso Si la presión baja demasiado se rellenará toda la remesa Si hay alguna fuga en la caldera tendrás que arreglarla inmediatamente Te advierto que los vapores son extremadamente nocivos Así que sé rápido Será solo un momento así que supongo que no tendrás tiempo de liarla mucho Vuelvo pronto Cierra todas las fugas del alambrique ¿Qué me estás contando? ¿Vale? ¿Debe ser solo esto? ¿Hay algún sitio más? ¿O solamente es esto de aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí abajo ¡Ah! ¿Qué es esto? El boticario te saca del medio y rápidamente toma el control de la situación Por poco arruinas esta remesa no te puedo confiar ni en las tareas más simples Pero coño que estaba haciéndolo bien Estoy rodeado de incompetentes Necesito vuestro ayudo para hacer un antídoto contra el veneno de las arañas Sí Ya veo ¿Y por qué iba yo a prepararte ese antiveneno? Entiendo que esta petición supera Lo vamos a vacilar un poco ¿Vale? Superar mis Estudiar física en la universidad de Kemi No pienso Supongo que tienes una muestra de veneno ¿Verdad? No Ya Me lo imaginaba Mira las trampas que hay por las alcantarillas Igual tienes suerte De acuerdo Aquí tienes para el veneno La rata te da un pequeño vial de cristal Tráeme la muestra y yo me encargo del resto Nice Vale Me he quedado aquí enganchado Vale Palos, palos ¡Quiero palos! Que tenemos 27 minutos Creo que lo vamos a dejar por aquí porque ya se nos está haciendo entre comillas tarde Vamos a ver qué más tiene el el boticario este por aquí Pero a ver ¿Me puedes abrir la puerta? ¿Tienes la llave de la destilería por aquí cerca? Anda Tiene como un mecanismo que a lo mejor con un palo podríamos hacer algo ¿Creéis? ¿Creéis que con el palo podríamos mirar de subir? De momento no lo sé pero se... Oh, mira, 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 mira ¡Ja, ja! Estaba seguro Investigamos un poco y dejamos el episodio que si no se me va a la media hora y... y no puedo hacer según qué Vale abrir puertas y estamos ¿Dónde? Llave del cuarto de barriles Llave del cuarto de barriles ¡Maravilloso! Y estamos ¿Dónde? ¡Maravilloso! ¡Ja, ja! ¡Ay, perfecto! Vale, vale, vale pues volvemos a bajar y vamos a guardar la partida Nada, estupendo Y abajo de esto ¿Podemos ir a algún sitio? ¿O no hay nada? No creo que haya nada pero lo vamos a mirar en un momento mientras esto sube Podríamos bajar ¿O no hay nada? No hay ningún agujero No, no hay nada Vale, pues nada Guardaremos la partida y lo dejaremos por aquí Qué episodio tan tan completo tan guay, ¿no? Me ha gustado very much ¿Esto qué se supone que es? Llave de la destilería ¡Oh, yeah! Maravilloso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡A la cena! Taborete, taborete No Vamos a dejarlo ya porque se me va a ir el tiempo Guardamos partida Debes estar en un escondite Pues nos escondemos Guardamos partida Guardamos partida Y nada, chicos Nos vemos en el próximo episodio Espero que os haya gustado No debéis dejar un buen like y suscribiros si os gusta esta serie de comentarme lo que os apetezca Decidme qué os apetece ¿Qué os parece este juego? Y nada más Un besito en el culito a todo el mundo y hasta la próxima, chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!